Ale, bueno, un muy buen debut para pensar el rendimiento del equipo. Sí, bueno, nos sacamos los nervios que implica el primer partido. El rival, bueno, es siempre difícil. Este torneo son todos selecciones, por lo cual están los mejores. Entonces, contento por el triunfo. Más que nada, pues, le puedo dar minutos a todos los pibes nuevos. Así que, bueno, contento por ello. Además, le pudiste dar el arco por varios minutos a Facu Masilla, que es uno de los que te sigue ahí siempre. Sí, gracias a Dios, bueno, el equipo estaba sólido en defensa. Se ve, bueno, tuvimos un par de errores que tuvieron un poco de llegada a ellos, pero no nos contestaron claras. Entonces, bueno, gracias al equipo, Facu no pudo tener más minutos de lo que quizás el técnico hubiera tenido pensado. Pero bueno, contento igual por él, porque es nuestro primer torneo de mayores y vamos a lo mejor a los dos. ¿Un mensaje para la gente de humor? No, más que nada a mi señora. Se tiene que bancar 15 días fuera de la casa, nada más, que me bancas siempre. Bueno, nada, a todos los que están apoyando en este momento a la selección de humor. Muchas gracias. No, gracias. No, gracias.